Culpable, Aníbal Acevedo Vila por la crisis económica que vive el gobierno. Esa fue la sentencia del titular de justicia, Antonio Zagardía, que emitió una opinión legal sobre varias transacciones de personal hechas por la pasada administración durante la veda electoral. Veamos la historia. Según el secretario de justicia, el exgobernador Aníbal Acevedo Vila violó la constitución de Puerto Rico al interpretar la ley de la veda electoral a su conveniencia. El pasado gobernador, el licenciado Acevedo Vila, actuó ultravires. Utilizó el Poder Ejecutivo para hacer una función que no le corresponde al Poder Ejecutivo. Por eso es que esta opinión decreta nula ese memo explicativo. Los gobernadores de este país están para hacer cumplir la ley, pero no para convertirse en legisladores. El licenciado Antonio Zagardía se refiere a un memo enviado por el exgobernador a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno, autorizando ciertas transacciones durante la veda electoral. Se permitió y amplió la discreción que había para llevar a cabo transacciones de personal que ciertamente estaban limitadas o prohibidas por la Asamblea Legislativa. Las gestiones se hicieron entre el 1 de julio del 2008 y el 3 de enero del 2009. Sin embargo, el actual director de ORELA no pudo precisar cifras de las transacciones. Nosotros no podemos precisar en este momento con total exactitud el número de ellas, por cuanto no todas fueron informadas. Y ahora más importante que lo que se hizo es lo que va a ocurrir, las consecuencias tanto para los empleados que fueron objeto de las transacciones o nombramientos ilegales, como lo que ocurrirá con el exgobernador Acevedo Vila. En ninguno de los dos casos los funcionarios tuvieron respuestas contundentes. Aquellas transacciones que ya han sido autorizadas de manera incorrecta o de manera ilegal, tienen que revertirlas porque al final del día quienes afectan son aquellos empleados públicos de carrera que no son culpables, que han estado ocupando sus puestos sin ningún problema y de conformidad con la ley. Y aunque para el secretario de Justicia, Aníbal Acevedo Vila comparte la responsabilidad por la crisis actual que vive el país, todavía no existe una investigación en su contra. Ahora, si existiese algún referido en relación a su responsabilidad personal, se atenderá con mucha responsabilidad. Claro, pero para que eso ocurra, alguien tendría que hacer el referido al Departamento de Justicia para que así entonces se inicie una investigación. Veremos a ver qué pasa.